Subida, Subida, Subida Subida, Subida, Subida Subida, Subida, Subida Asa Kabhi Hua Neni, Jo Bhi Hua, Khun Hua Asa Kabhi Hua Neni, Jo Bhi Hua, Khun Hua Deshse Hini, Tujhe, Ausu, Khun Hua Asa Kabhi Hua Neni, Jo Bhi Hua Neni, Jo Bhi Hua, Khun Hua Deshse Hini, Tujhe, Ausu, Khun Hua Asa Kabhi, Khar,usa Bhi Hia, Kpaperhi Asa Kabhi Hua, Khun Hua Asa Kabhi Hua Neni, Jo Bhi Hua Asa Kabhi Hua, Khun Hua Asa Kabhi Hua, Khun Hua Asa Kabhi Hua Neni, Jo Bhi Hua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!